cómo se llama el himno nacional de puerto rico el borinqueño la tierra del borinque donde he nacido yo guau es un país florido de un marido primo y me la cagué a que no me conteste en la pregunta del don y dímelo mi gente que es la que hay con ustedes el toni en las justas de orlando florida y dame decirte que los últimos años muchos puertorriqueños se han ido a orlando y vamos a ver si estos boricua no han perdido las raíces de ser puertorriqueño oye socio cuánto tiempo tú llevas en orlando como tres años cuatro años como se llama el himno nacional de puerto rico mi querida 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 y el himno nacional la tierra de puerto rico el nombre del himno nacional de puerto rico porque diablo señorita cómo se llama el himno nacional de puerto rico la bonita bandera la bandera algo así como se llama el himno nacional de puerto rico el bus de marca antoni el bus de marca antoni un cielo siempre y ahora el orgullo oye socio que dos pueblos de puerto rico tienen nombre de santo santa isabela santa isabela santa isabela santa isabela santa isabela esa nueva dos pueblos de puerto rico que tengan nombre de santo san patricia santo domingo santo domingo santo domingo ¿Están en el mar? No, pero ¿qué están? ¿Están en el mar? No, pero ¿qué están? En verdad no sé, verdad es. Yo no sé y lo tengo que poner suave, porque no sé si lo estás captando bien, Boricua. Se dice que en Vegabaja y en Coamo hay un problema porque la playa queda entre medio de los dos pueblos. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, pues... ¿Cuál es el problema ahí? La playa queda entre medio de Vegabaja y Coamo. Para mí eso está bien, eso es una atracción. Eso es una atracción. La playa deja lluvia. Los de Coamo dicen que le pertenece a ellos, pero los de Ajuy ya dicen que esa playa efectivamente es de ellos. ¿Qué tú crees de eso? ¿A ellos la compraron? ¿A ellos la compraron? ¡Ay, me la cagué! ¿Tú me puedes decir tres pueblos de Puerto Rico que tengan nombre de santo? Juana Díaz. ¿Por qué Juana Díaz? Porque es una santa. Algo anda malo. Ah, no, perdón, es que... Pican, pican los mosquitos. ¡Hey, hey, hey! Pican con gran disimulo. ¡Qué asco! Con agua y con jabón. ¿Cómo es que tú conquistas a una gringa? Desde los H2M. Y así cae, así cae. ¡Yá, sin ver! Vamos a ver, dile a una muchacha así. ¡No! H2M. ¿Qué tú crees de eso? ¡No cayó! De mi vida te volteé. Te volteé. Te llevando y me solté. Yo te solté. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué es la que hay, corillo? Parece mentira que el Tony ya lleva años creando contenido y todavía usa un c**o celular. Oye, chente, pero tú necesitas comprarte otra cartera, chente. Y otra camisa. ¡No, no, no! ¡Era, chente, era, era! ¡Era, era, era, era! ¿Cuál es el animal que se encuentra en el escudo de Puerto Rico? ¿En el qué? En el escudo de Puerto Rico. Pues hay perros. ¿Qué? No. Gatos. ¿Qué? ¿Estos son animales o no? ¿Qué? Pero en el escudo y perro y capo. ¡Pero! ¿Cuál es el animal que se encuentra en el escudo de Puerto Rico? La abeja. ¿La abeja? La abeja. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace la abeja? Cállate la boca. ¿No hay ningún escudo en Puerto Rico? ¿La bandera? No. ¿Suramente es la bandera? ¿La bandera? ¿Cuál es el animal que se encuentra en el escudo de Puerto Rico? El coqui. El coqui, el coqui. ¿El coqui, tú lo has visto, el coqui? Sí. ¿Él lo has visto? Sí. ¿Cuál es el animal que se encuentra en el escudo de Puerto Rico? Un cordero. ¡Un cordero, chente! ¿Lo dije bien? Sí. No, pero yo soy un p*****o. ¡Un cordero, chente! 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 Hay tres razas que nosotros tenemos en nuestro ABN Borigua. ¿Cuáles son? Las del mono. 6 de la mañana, tocan la puerta, es el jefe y Tony se despierta